Los estados de Nayarit y Guerrero firmaron un convenio para apoyar en el tema migratorio a la ciudad de Tijuana, por donde diariamente son deportados cientos de migrantes y que muchos, por la falta de recursos, optan por quedarse en la ciudad. La verdad es que geográficamente a ustedes les toca esta parte, pero nosotros tenemos también la dependencia de ustedes y agradecerles el apoyo que podamos prestarle a los compatriotas nayaritas que tienen esa desgracia de salir deportados del vecino país. Guerrero es el tercer estado con mayor número de repatriados. El gobierno de Guerrero, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, me ha pedido que pudiéramos establecer una estrategia para atender en primer lugar a estos guerrerenses. Hoy Guerrero, el sur profundo de nuestro país y particularmente el estado de Guerrero, está mandando recursos al norte. Esta firma de convenio se realizó en el marco del primer Congreso Nacional del Migrante que pretende buscar mecanismos para apoyar a ese sector, involucrándose de manera conjunta los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. La migración nos presenta retos difíciles, pero no imposibles, y menos cuando tenemos la suma de esfuerzos municipales, estatales y federales. Se concentran esfuerzos y empatan acciones de gobierno bajo el programa Somos Mexicanos para que, como ocurre en las otras áreas que mencioné hace un momento, logremos mover a México en materia migratoria. La migración es un tema urgente a tratar prácticamente para todos los estados de la República Mexicana, más aún, en Tijuana, que es donde llegan todos los deportados, que muchos habían hasta hace unas semanas terminado viviendo en la canalización del río Tijuana. Hemos adoptado decisiones con el debido fundamento y con un amplio respaldo social. La política pública en materia de migración está basada en la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno, y tiene como objetivo la defensa de sus derechos humanos, el derecho a la salud, el contener la delincuencia y reducir la violencia. Por espacio de dos días, los participantes a este primer Congreso Nacional de Migración analizarán los avances, definirán los retos y las perspectivas, enfocándose en los temas transfronterizos, derechos humanos y sobre la cultura e identidad de los migrantes. En Tijuana, Alberto Lenz, UTV, Unirradio Informa.